Esto también es bastante interesante porque, como ya os conté en el ciclo troyano, Teba existió de verdad. Al igual que pasó con Troya, pensaban que eran simples leyendas. Pero, again, igual que pasó con Troya, se han encontrado evidencias arqueológicas no solo de que existió Teba, sino de que su primera destrucción fue en época mecénica y que fue por una guerra. Al fin y al cabo, las leyendas siempre salen de alguna parte y casi siempre tienen parte de verdad. Sería lógico pensar que las dos guerras mortales más grandes que recordaban en la antigüedad hubiesen ocurrido. Que los datos ya se hayan tergiversado más o menos es lógico, pero que ocurrieran es un hecho. También se descubrieron en esos yacimientos que Teba estaba rodeada de una muralla defensiva de unos 5 metros de altura, por lo que es muy probable que en su interior albergase algún palacio mecénico importante. Además de todo eso, debemos sumar que hay nombres dentro de esta historia, como puede ser el de Eteocles, que son de origen mecénico. Blanco y en botella, señores, es que todo cuadra.